Juan Sartori, senador y empresario uruguayo, siempre ha tenido un sueño que cada día está más cerca de hacerse realidad. Sartori compagina su vida política con otra de sus grandes aficiones, el fútbol. Desde 2017 es uno de los accionistas principales del Sunderland y ahora quiere que esta pasión por la pelota se traslade a su país natal. La intención del senador es que el conjunto inglés tenga un club afiliado en Uruguay. En una entrevista en el programa Vamos que Vamos, Sartori desgranó todos los detalles de la reunión que mantuvo con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La idea del accionista del Sunderland es tener un caso similar al Montevideo City Torque, club afiliado a Manchester City desde 2017 que logró el ascenso a Primera División Uruguaya el año pasado. Este modelo de negocio garantiza, según el senador, profesionalizar aún más el fútbol uruguayo. Muchos de los equipos que militan en Primera División siguen anclados en el pasado y se encuentran en un momento económico complicado. Con la ayuda de un club más grande y con un modelo de negocio más sólido, estos equipos podrían comenzar desde cero y ser más competitivos.